¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Que generan tanto, aunque sea con un poquito, que uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será, por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Esos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantarlo todo a cambios y otros y de nada ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se terminan? ¿Por qué será, por qué será que... El silencio a la herida es simularse entre la gente ¿Por qué será, por qué será que... ¡Suscríbete! Espero que guardes de mí algún recuerdo Y yo por mi parte prefiero renunciar Te vas porque quiero que escapes de este infierno No puedo pactar con sangre nuestro final Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos no habrá Ya nada que verás Después de morir por ti Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que vivir así Quisiera morir de amor Que seguir agonizando entre tus brazos No digas palabras que serás lleno de virtud No quieras jugar el fantasma que nunca se va No quiero que salga de nuevo el sol de invierno Tal vez debería dormir sin despertar Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos no habrá Ya nada que verás Solo una lágrima Después de morir por ti Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que vivir así Quisiera morir de amor Que seguir agonizando entre tus brazos Después de los dos no habrá Ya nada queda, solo una lágrima Después de morir por ti Resucitar Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que vivir así Quisiera morir de amor Que seguir agonizando entre tus brazos Después de los dos no habrá Ya nada queda, solo una lágrima Después de morir por ti Resucitar Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que vivir así Quisiera morir de amor Que seguir agonizando entre tus brazos Que seguir agonizando entre tus brazos Que seguir agonizando entre tus brazos